Buenos días, en nombre del ciudadano ministro del Poder Popular para la Salud, doctor Carlos Alvarado, del licenciado José Rivas, director ejecutivo del Instituto de Altos Estudios, doctor Arnoldo Navaldón, y de quienes habla Carmen Julia Silva, directora de investigación, es un honor darles la más cordial bienvenida. Hoy, nuevamente, nos encontramos para celebrar por décimo segundo año consecutivo el simposio aporte de los centros de investigación del IAE al Sistema Público Nacional de Salud. Esta estrategia nos une cada vez más con Mayor AINCO, convencidos de que para propiciar una mayor visibilidad del conocimiento generado en los centros de investigación, es indispensable el reconocimiento entre nosotros de nuestro quehacer investigativo, lo que, sin duda, facilita a la identificación de líneas y grupos de investigación. Esta actividad tiene como objetivo propiciar un espacio virtual que genere diálogos reflexivos, corresponsables y críticos frente a los problemas de salud de nuestra población y las diversas formas de abordarlos para contribuir a su solución. La actual pandemia por COVID-19 nos ha presentado nuevos retos, dificultades que debemos superar, quedando en evidencia, entre otras cosas, la importancia de las investigaciones para la toma de decisión, siendo necesario comprometernos en impulsarlas e integrar a la tarea de formación de los recursos humanos el trabajo investigativo, el producir conocimientos científicamente válidos y socialmente pertinentes. En este sentido, nuestros distinguidos ponentes compartirán los resultados de estudios realizados en el contexto de control y abordaje de enfermedades metaxénicas. Nos compartirán los logros alcanzados en la formación de talento humano y el apoyo realizado a los noveles investigadores. También es propicio el escenario para celebrar con orgullo los 60 años del Boletín de Malariología y Salud Ambiental. Revista referente de temas de investigaciones científicas de carácter nacional e internacional. Para concluir, me permito expresarle de manera personal mi agradecimiento a los ponentes y mi regocijo a cada uno de ustedes por su participación que hacen posible este espacio académico. Mi invitación es a continuar conectados el día de hoy y mañana con la programación del simposio y a través del chat en vivo nos compartan sus comentarios, sugerencias, experiencias. Sin más que agradecerle y que continúen con nosotros. Gracias. 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 Gracias.